Gracias por continuar con nosotros. La Universidad Americana realizó el Foro de Recursos Humanos con la participación de especialistas en el tema que compartieron sus conocimientos con el objetivo de desarrollar en los estudiantes las nuevas tendencias de trabajo del año 2022. Este jueves la Universidad Americana realizó el Foro de Expertos en Recursos Humanos dirigido a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas con el objetivo de desarrollar la capacidad en las nuevas tendencias laborales del año 2022 como es el trabajo híbrido, home office o trabajo desde casa. El objetivo de este foro es presentar las tendencias del 2022 del trabajo de las personas. Usted sabe que con la crisis que vivimos, la pandemia que ya va pasando, la tendencia del trabajo ha ido cambiando. Los expertos señalaron la importancia de cómo un líder debe manejar el recurso humano de una empresa. Los líderes que han conseguido más éxito en mi organización son los líderes que son capaces de entender a las personas, no solo de entender los indicadores, no solo de entender los procesos, eso es muy importante y es vital, pero entender a las personas para que las personas se sientan acompañadas, apreciadas en estos momentos difíciles. Actualmente la Universidad Americana estará impartiendo la segunda edición de la maestría Talento Humano que iniciará el próximo 23 de abril. Invitamos a todos aquellos interesados a acercarse aquí a la universidad, esta maestría inicia ahora el 23 de este mes, el 23 de abril, ahora después de Semana Santa y están cordialmente invitados, también pueden pedir información aquí a la universidad para aquellas personas que están interesadas en especializarse en el área de recursos humanos. En Acción 10, Geraldín Domínguez.